El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando y se anduvo calculando que culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones se consuela con canciones y se olvida de querer Por eso niña te pido que no me guardes rencor yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo y aunque me ofrezcas consuelo yo no lo puedo aceptar puedo enseñarte a volar pero no seguirte el vuelo hay una forma de amar y yo voy a improvisar Por eso niña te pido que no me voy a improvisar La 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 Cuando te vuelvo a encontrar Nos podremos sonreír Prefiero verte partir Como te he visto llegar Cuando vuelvas a pensar Que una vez te conocí Y que no más porque sí Te compuse una canción Cantará en tu corazón Lo poquito que te di A ver Lo poquito que te di A ver Lo poquito que te di Lo poquito que te di Lo poquito que te di Poquito que te di Cita Rosa, grande Alfredo